Sabes que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero, es tan profundo Sin embargo, no te quede a mi lado Yo la necesito De esta manera comienza el show en vivo Tila San Francisco A ver esa palmita de todos viene arriba Vamos David Goal de Rico Arriba A ver esa palmita de todos viene arriba De San Francisco Solano Lo San Francisco te dice Ponete a bailar y a disfrutar De esta manera Dile tú Estoy cansado de andar los caminos Que secó el destino en mi vida marcó Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de su lado Tras un desengaño, tras un desamor Por no hacer saber Que yo he sufrido, llorado, su ausencia Y el tiempo lastima por mi corazón Y que sin ella Ya no podré vivir Siento que Esas palabras que ocultan tristeza Lastiman el fondo de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado entregado Parte de su vida Todo su querer Triste estoy yo Porque me siento culpable En su llanto Toda su tristeza Y todo su dolor Y con sufrimientos Hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Y solo el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Y arriba, arriba Ey Ey, niñito Y lo canta a los pibes Ey, 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 ey Y a ver cómo dice Busco y que busco Y no encuentro a mi amorcito Todo lo vencí Que marcho muy tempranito Busco y que busco Y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen Que marcho muy tempranito Sí, cariñito Por culpa tuya Ando por las calles solito Ay, amorcito Que falta que me hacen De tus lindos besitos Sí, cariñito Por culpa tuya Ando por las calles solito Ay, amorcito Que falta que me hacen De tus lindos besitos Y lo baila la gente Y lo baila la gente De zona sur Y todo el país La San Francisco Copa P Shipwt Ey, ey, ey P Subtipo Pum Pum Mujer divina De mis lindos sueños Dime qué le has hecho A mi corazón Suspira y suspira Está por tu cariño Suspira y suspira Está por tu amor Suspira Y suspira cariño Ven, ven, bésame Ven, ven, abrázame 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 Y lo baila la gente así Goza mi cumbia Se que eres tú La que siempre amé Sé que no confías En todo mi querer También Sé que tú no me quieres Por eso hoy Te vas de mi lado Recuerdos que juntos Pasamos muy lindos momentos Los labios besaban Mis labios Arrían mi piel Y ahora te vas De mi lado Dejándome solo En busca de otro cariño De otro querer Mujer Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré la vida Como te amé a ti Así, así, así Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré la vida Como te amé a ti Dale, dale, dale Así suena La San Francisco Respetando un estilo No le digas que lo quieres Y eso no es verdad No le digas que tú sufres Como sufro yo también No lo engañes a ese hombre Déjalo en libertad Dile toda la verdad No mientas más Y dale, dale, dale Dile toda la verdad No mientas más Algún día él sabrá Bien lo que piensas tú Hombre, hombre, domina Qué camino has de tomar Si un día te encuentras sola Tú te vas a lamentar Por maldita y mentirosa Sufrirás Por maldita y mentirosa Sufrirás Vuelve, amor Ya no lo pienses más Ven aquí Vamos a recordar Los momentos tan felices Que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve Si la culpa yo la tuve Me tenés que perdonar Vuelve, amor Ya no lo pienses más Ven aquí Vamos a recordar Los momentos tan felices Que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve Me tenés que perdonar Dale, vacías Espérame en la semana Dale Dale, Caldenón Baila, baila Porque me interesas Yo te voy a hablar Solo por capricho Te vas a dejar Hoy llegó el momento Ya no aguanto más Quiero que me digas Toda la verdad Es un día clave Hoy te lo diré Aunque te lo juro Sé que sufriré Hoy siendo cansado Y pobre corazón Me tenés de vuelta Y hoy te pido amor Sufriré Sufriré Solo un tiempo Y luego encontraré Alguien que me quiera Y te demostraré Que con humildad Pero con mucho amor Puedo hacer feliz A cualquier corazón Y las palmas Arriba, arriba, arriba Y lo baila toda la gente Las sombras Sigo y viste Cuando en la calle Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Te va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas Vida y amor Sabes que tú eres La flor que quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Eh! ¡Enfermera! ¡Mi linda enfermera! ¡Vamos! Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermera dame de tu amor Por atrevida no me hagas sufrir La San Francisco ¡Va! ¡Ey, ey, 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 ey! Te atreves a mentir Te atreves a engañar Te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder Tú vas a padecer Que lástima me das atrevida ¡Eh, eh, ey, ey! Y sigue, sigue, sigue ¡Oh, oh! Y otra vez ¡Vamos, vamos! No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar ¡Vamos! ¡Vamos que se acabe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.